Vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias y esta es OndaUned, que como todas las mañanas le lleva a usted este espacio denominado El Mundo que Soñamos. Y El Mundo que Soñamos es un mundo que se está transformando a pasos agigantados en estos tres meses de pandemia. Y uno de los temas que en realidad habíamos conversado poco, pero que son medulares para el futuro, es el tema de la educación. Y es que la educación, la forma en que aprendemos ha cambiado enormemente durante este COVID. Hemos estado tratando de, bueno, en el caso de la UNED, finiquitando su proceso de virtualización, que ya lleva muchos años, pero en caso de la mayoría de las instituciones educativas ha sido una carrera por virtualizar, por pasar las clases en línea y demás. Este, pero, pues también es todo un reto para la sociedad, este, cómo va a ser la educación después de este COVID. ¿Qué tanto va a quedar de lo que cambió? ¿Cuánto vamos a volver a lo que estábamos haciendo antes? ¿Y cuáles son las mejores formas de aprender? Y para conversar sobre este tema, vamos a viajar virtualmente hasta la UNED de Siquirres, donde se encuentra Rodolfo Vargas Mesa, que, pues, nos tiene un invitado muy especial. Así que le doy el pase a Rodolfo allá desde Siquirres. Muy buenas, muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través del Facebook Live de Onda UNED, en este programa El Mundo que Soñamos, como ya le dijo Sebastián, todos los días a las 11 de la mañana. Y hoy la sede de Siquirres tiene la oportunidad de compartir con ustedes a través de este espacio. Como decía Sebastián, mi nombre es Rodolfo Vargas, funcionario de esta sede universitaria. Y hoy tengo el inmenso honor de presentarles al doctor Moisés Segura Piedra. Doctor Moisés, doctor especialista en educación, en innovación educativa, en administración de la educación también, que los últimos 10 años los he dedicado a todo ese bagaje investigativo acerca de la innovación educativa, de la neurociencia, del neuroliderazgo, perdón, a través de la capacitación en todas las ramas de la educación. Así que saludamos aquí mismo en Siquirres, pero en otra parte de nuestro cantón, al doctor Moisés Segura Piedra, que nos hace el honor de estar hoy con nosotros. Doctor. Rodolfo, muy buenos días. Gracias, muy contento de estar por acá con ustedes. Muchas gracias a Sebastián que nos habilita este espacio en este programa tan maravilloso. Y bueno, y contento. Y apasionado, diría yo, porque este tema de educación, este tema de qué nos espera, ¿verdad? Cuáles son las rutas a seguir, es un tema exquisito para poder compartir. Así que estamos listos. Muchas gracias, Moisés. Si a veces me escuchan decirle Moisés o se me sale otro calificativo más, de más cariño es porque le tengo un gran aprecio a Moisés y lo conozco ya hace aproximadamente 15 años, ¿verdad? Más o menos, por ahí tenemos una amistad en la cercanía de hace más de 15 años. Moisés, hablemos un poco sobre la realidad que está viviendo en este momento nuestro sistema educativo, no solo a nivel de Ministerio de Educación Pública, no solo a nivel de primaria y secundaria, sino también a nivel de universidad. Como ya lo decía Sebastián, por ejemplo, la UNED está en este momento en un proceso bastante intenso acerca de la renovación, el reinventarse un poco también como universidad, porque a pesar de que somos una universidad a distancia en la que había un cierto nivel de virtualización, hemos tenido que hacer ajustes, ajustes importantes. Y bueno, más aún imaginamos a nivel de Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco sobre esa realidad que se está viviendo ahorita, cómo se está abordando. Bueno, Rodolfo, una de las cosas que es importante, ¿verdad?, poder aclarar y poder expresar es que ningún sistema educativo en el mundo estaba preparado para esto que estamos viviendo, ¿verdad? Un amigo mío me decía, mira, Moisés, ¿quién puso en su foda a pandemia? Entonces, esa es una de las cosas que necesitamos tener presente, porque aquí no es de repente satanizar lo que el sistema ha hecho como tal, ¿verdad? Que de repente todo este escenario es algo muy sorpresivo. Pero sí es una realidad que hace 10 años para acá se ha venido hablando la necesidad, ¿verdad?, de que la educación necesita reinventarse. Es un llamado profundo, directo. De hecho, me sorprende mucho hace unos días en España, se dice, ¿verdad?, que dentro de los pilares principales para reactivar después de toda esta pandemia al país y ponerlo a avanzar, ponerlo a caminar, me llama la atención porque dentro de esos pilares principales no está educación. Y aquí concuerdo con la exministra de Educación, doña Cabreras, donde ella expresa hasta con dolor, ¿verdad?, que cómo es posible que la educación no sea un pilar principal para reactivar la nación con todo este escenario tan complejo. Yo diría complejo, diría desafiante, diría futurista, ¿verdad?, cuando hablamos del COVID-19. Entonces, la educación, este, Rodolfo, Sebastián y todas las personas que nos honran en estar conectados acá con este maravilloso programa, la educación debe ser un pilar principal. Por supuesto que sí, porque no funciona al revés. Funciona, de la educación emergen todas las cosas. O sea, la educación es la que pone a caminar el país. Pero ya hace mucho tiempo, venimos diciendo, ¿verdad?, porque Costa Rica tiene especialistas maravillosos en educación. Y hace tiempo se viene expresando de que en un momento dado, pues la educación ha hecho cosas muy buenas, ¿verdad?, en su tiempo y espacio, pero que ya es hora de hacer las cosas diferentes. Y aquí quiero rescatar a la Universidad UNED, ¿verdad?, porque tiene esa experiencia, ese camino trazado en cuanto a educación a distancia. Entonces, más bien yo diría que a nivel de educación, a nivel de Costa Rica, la UNED ahorita es una universidad punta de lanza en todo eso que estamos viviendo. Pero volviendo con la temática, hace unos días, viendo la complejidad que tenemos en que los estudiantes reciban la materia, se han hecho esfuerzos enormes, ¿verdad?, en eso hay que reconocer los esfuerzos que se han hecho. Pero sí hay un llamado de que necesitamos darle otro norte a los sistemas educativos. necesitamos hacer las cosas diferentes. Y aquí es donde hace como un mes me consultan de una universidad muy prestigiosa y me dicen que cuál podría ser la matriz propuesta para los sistemas educativos en Latinoamérica y el Caribe. O sea, una matriz que resuma lo que son las fuerzas primarias, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo, prácticamente todas las realidades como sistema educativo, como nación, y que ahí van a emerger tendencias y principios que precisamente activaron el COVID. Y por último, cuál sería ese mundo futuro del sistema educativo. Entonces, el 26 de abril se publicó la matriz, donde se propone, ¿verdad?, como una alternativa a este proceso. Entonces, sí es importante recalcar, ¿verdad?, que esto no es una ocurrencia de una sola persona, ni es un formato establecido, ni es una idea que cada cuatro años emerge. Esto tuvo un proceso de validación de grandes profesionales, ¿verdad?, que aman la educación, que son gente disciplinada, gente coherente, y que validaron cada uno de estos procesos. Entonces, si gusta, Rodolfo, podemos empezar hablando, y Sebastián, de las fuerzas primarias. En las fuerzas primarias, lo primero que tenemos aquí es una crisis de salud, ¿verdad?, que todos conocemos como el COVID-19, y que gracias a Dios, Costa Rica ha sabido salir adelante con el esfuerzo de todos, ¿verdad?, respetando las normas que el Ministerio de Salud dice. Entonces, esa es la primera fuerza primaria que tenemos, una crisis de salud que nos golpea fuertemente, que nos hace un llamado a emerger, ¿verdad?, a un proceso de reinicio, diría yo. También tenemos otra fuerza muy importante, que es la necesidad de poder confrontar a una crisis económica que vive en nuestro país. Y, por último, bueno, una crisis social, ¿verdad? Mucha gente dice que hemos perdido mucho los valores, los principios, de que la educación ha perdido su rumbo. Y, bueno, es toda una temática muy abierta, un escenario muy abierto. Pero prácticamente serían esos tres pilares. La crisis de salud, COVID-19, crisis económica, y crisis social, que nos hace un llamado. ¿A quién? Precisamente al sistema educativo. Lo que pasa es que esto no es tan simple, ¿verdad? Los sistemas educativos tienen tres áreas detonantes, diría yo. Que, por ejemplo, son el área curricular, ¿verdad?, que son de merece en los programas de estudio, ¿verdad?, los contenidos y todo eso, que, por cierto, deberíamos de tener nuevos contenidos en esa área. Y tenemos la parte estructural, la parte organizacional, donde actualmente, por ejemplo, Costa Rica tiene 28 direcciones regionales a nivel nacional. Y a veces existe un divorcio entre una dirección regional y otra. Entonces, no estamos hablando del mismo discurso en cuanto a eso. Y quiero recalcar, ¿verdad?, no estoy satanizando el sistema. Han hecho cosas muy buenas, pero es el momento de hacer las cosas diferentes. Y también tenemos otra área súper importante, que es el área de las tecnologías o las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa en este momento? En este momento pasa que, de repente, hemos habilitado laboratorios, ¿verdad?, hemos tratado de ir metiendo la parte tecnológica, pero con los mismos contenidos. O sea, la parte curricular sigue ahí estancada. Los cambios han sido muy, muy insignificantes. Y de igual manera, la parte estructural organizacional. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si queremos hacer las cosas diferentes, la reestructuración, el reinventar el sistema, tiene que ser en las tres áreas. Actualmente hay países que lo están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, Singapur, China, Japón, han hecho cambios significativos en estas áreas. Y es donde han visto los resultados. Ahora, hay personas que ven los resultados, pero no ven el génesis de esos resultados. Y es ahí donde esas áreas cobran valor en esta matriz propuesta. Y después podemos pasar a las tendencias, que es lo que la gente quiere saber. La gente a veces dice, ¿pero cuál es el rumbo que debe llevar la educación o el sistema educativo? ¿Cuáles son las tendencias que nos van a orientar a esos cambios? Y si gusta, lo podemos entrar ahí. O no sé si tienes alguna pregunta. No, me parece súper bien. Me parece que has abordado ya también la parte, bueno, cuáles son esos principales retos que tiene el sistema educativo nacional, ¿verdad? De ahora en adelante, posterior a esta crisis del COVID-19. Y vamos a compartir en este momento, en pantalla para todas las personas que nos están viendo, la matriz, la matriz que Moisés ha elaborado. Y para que las personas lo puedan ir viendo, lo puedan ir analizando y puedan en ese momento visualizar un poco mejor lo que Moisés ha preparado. Hablábamos de fuerzas primarias, que viéndolo en ese momento, es como la primera parte de la matriz y iríamos a la parte de nuevas realidades, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias que van a marcar el futuro de la educación y cuáles serían los principios que son fundamentales para esa transformación? Claro que sí, Rodolfo. Vamos a comentar las primeras cinco, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer una pausa para cualquier intervención. Bueno, son diez tendencias, ¿verdad? Que, como les dije, fueron validadas, han sido estudiadas una y otra vez para poderle darle forma a esta estructura como propuesta a hacer las cosas diferentes. Iniciamos con la número uno, que habla sobre educación personalizada o educación individual. Y esto va más allá de pensar de que, bueno, los grupos pasan de tener 40 o más de 40 estudiantes a tener 20, 15 estudiantes. Yo conozco colegios que, bueno, empiezan con 20, 30 y terminan con 10 estudiantes por aula. Pero cuando hablamos de esta primera tendencia de educación individual personalizada, va más allá de eso, va más allá de un tema de números. Significa que cada niño, cada ser humano, aprendemos diferente. O sea, representamos toda una serie de inteligencias múltiples, ¿verdad? Tenemos nuestra manera de aprender. Entonces, esta tendencia nos da un norte muy exquisito porque, por ejemplo, hay países que ya lo están implementando donde un grupo de 10 o 15 estudiantes es atendido por dos profesionales, por dos profesores, dos docentes donde uno es titular y el otro le asiste en todas las áreas, ¿verdad? Pero de igual manera trabajan todo por igual, lo que son metodologías, técnicas de trabajo y todo, y pueden abordar por individual al estudiante. Porque recordemos que el estudiante, al aprender diferente, emergen necesidades específicas en cada uno. Y entonces, la educación personalizable es un llamado a entender de que no podemos estar enfrente de un grupo y pretender de que todos van a aprender por igual, ¿verdad? Y eso ha sido un error muy grande que hemos tenido. Al menos cuando yo di clases en escuelas y colegios, yo llegué a tener grupos de 44 estudiantes con un contenido, con una misma técnica, la misma metodología y llegamos a creer que todos están aprendiendo, pero no es cierto. Entonces, esta primera tendencia nos hace un llamado muy claro de que como cada ser humano tiene su manera de aprender y representa una serie de inteligencias, nosotros necesitamos darle forma a ese escenario. Nosotros nos convertimos y es más, el rol del docente cambia en este reinicio que tenemos después de la pandemia. Pasa a ser más facilitador de los procesos, ¿verdad? De hecho, ya hoy por hoy se da con la educación virtual que estamos tratando de encaminar. Bajo esta primera tendencia vamos entrando a la segunda que nos hace un llamado de que ese proceso de aprendizaje valioso y valuable y necesario a nivel individual también es importante de que exista una auto-evaluación de esos auto-evaluaciones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya este tema de formato de exámenes ya hay que ir sacándolo de este escenario. Y no estoy diciendo que la evaluación no sea importante, lo que estoy diciendo es que necesitamos hacerlo diferente. Entonces, de la primera tendencia a la segunda que es auto-evaluación de esos auto-aprendizajes, logramos de que el mismo estudiante vaya detectando cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, por supuesto, con el rol del docente ahí a la par, ¿verdad? Dándole forma a ese proceso, encaminando, potencializando al estudiante para que logre avanzar. Y aquí, entonces, coge valor, ¿verdad? Y emerge aquella famosa frase del padre de la revolución digital, donde él decía que todo ser humano aprende, desaprende y reaprende todos los días. Pero eso solamente ocurre cuando logramos detectar en qué necesitamos mejorar, en qué soy bueno, ¿verdad? ¿Cuáles son esos errores, esos fracasos que me hacen ser mejor y ir cambiando los improntas, los estereotipos de pensamiento? Porque nos han vendido ideas que son erróneas. Por ejemplo, hay personas que, hay niños que se frustran cuando ven que salen mal en algo, cuando ven que les cuesta algo, se sienten que no pueden, se sienten que no lo están logrando y eso es parte del proceso y eso lo logra la autoevaluación. En la tendencia tres, es una tendencia muy interesante porque nosotros los costarricenses, por ejemplo, no nos gusta trabajar en equipo, no nos cuesta trabajar en equipo y eso es una realidad. Entonces, la tendencia tres se llama educación colaborativa porque al iniciar ese aprendizaje individual, al lograr que el estudiante potencialice esa autoevaluación y no solamente eso, entonces, el aprendizaje pasa a una tercera, un tercer nivel y ¿cuál es ese tercer nivel? Bueno, de que el individuo pasa de ser dependiente a independiente interdependiente. Entonces, ¿cómo logramos que el estudiante se vuelva interdependiente? Pues precisamente con la tendencia tres, que habla de educación colaborativa. Necesitamos aprender a trabajar en equipo. Sí, somos capaces, somos autónomos, podemos tener ideas brillantes, ¿verdad? Exquisitas, pero al volverlas interdependientes logramos más y es ahí cuando ponemos a caminar un barrio, ponemos a caminar una comunidad, un cantón, una provincia, ¿verdad? Cuando ponemos a potencializar esas ideas que emergen del mismo estudiante, de un individuo y la volvemos colaborativa. Entonces, la tendencia tres pretende de eso. Ahora, vivimos una realidad bastante increíble en el siglo veintiduno y hoy por hoy, ¿verdad? Existen organizaciones a nivel mundial que están trabajando veinticuatro siete en poder poner a trabajar, por ejemplo, programas software donde la inteligencia artificial brinde información y los educadores se encarguen de esa parte formativa. O sea, prácticamente inteligencia artificial para lo informativo y el educador a lo formativo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la educación del futuro me hace un llamado a que ante esa ante esa acción colaborativa, ¿verdad? Necesitamos que todos caminemos a un mismo ritmo, pero acuérdense que no todos aprendemos igual. entonces es aquí donde hay excelentes programas que hoy por hoy ya se están utilizando, por ejemplo, en Singapur, en China, donde trabaja esa parte de inyección de información, o sea, de poner escenarios creativos, innovadores, increíbles, donde el estudiante no solamente va aprendiendo, sino que disfruta de esos procesos y eso es lo más importante, disfrutar de los procesos, que no le pase como, como, bueno, como de repente muchos que se gradúan, ¿verdad? Y cogen ese título y no disfrutaron el proceso, sino que están deseando que le den su título para terminar esa fase y empezar otra. Pero en la educación del futuro, en esta nueva propuesta, en esta fase de reinicio, de reinventarnos, va más allá. Nos hace un llamado a que nosotros necesitamos saborear los procesos y es ahí donde prácticamente crecemos como seres integrales que somos ante esa inteligencia artificial. Aquí podríamos mencionar, por ejemplo, hay organizaciones que están muy bien establecidas en eso y que la gente puede buscar en la web, ¿verdad? Está la educación global del futuro que aparece así en español y también aparece en las siglas en inglés y es una organización con científicos que están ahí trabajando fuertemente toda esta parte. de poder ofrecer las herramientas tecnológicas necesarias para que los estudiantes crezcan y se potencialicen como seres pensantes. Entonces, prácticamente, esa sería la tendencia cuatro. La tendencia cinco, ¿verdad? Y aquí podemos hacer una pausa, es lograr que ese estudiante, ¿verdad? que ha pasado por esos procesos de educación personalizada, de lograr autoevaluarse, que todo eso se escucha fácil, pero eso no es fácil. Todas estas tendencias representan un montón de acciones, de técnicas, de metodologías, ¿verdad? Aquí podríamos hacer una cátedra de cada una de esas tendencias, pero vamos a trabajar con el tiempo porque el tiempo es valioso. Entonces, la tendencia cinco es lograr que el estudiante vaya a pensar más allá de lo convencional, logre resolver problemas, conflictos, haga las cosas diferentes, accione esas ideas creativas y las vuelva innovación ante el proceso. Entonces, eso se logra cuando el estudiante se sale de la caja y empieza a buscar soluciones en el proceso y pensar fuera de lo convencional es algo maravilloso. Al menos yo he tenido estudiantes en la universidad donde hemos hecho procesos, ¿verdad? Para activar eso, para lograr entender que como seres pensantes tenemos ese poder de pensar fuera de esa caja, de ese estereotipo, de ese esquema, de ese formato que nos han dado. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta, Roberto, sino para seguir. El tema de educación es un tema muy apasionado. Mire, es pasión, es autodisciplina, es coherencia. A mí me encanta hablar de educación. ¿A qué podemos amanecer? Bueno, muchísimas gracias. Para las personas que se nos unen en medio de la transmisión, estamos en esta mañana acompañados del doctor Moisés Segura Piedra, un psiquirreño que se ha dedicado los últimos 10 años de su carrera profesional a investigar sobre innovación en educación. Y hoy nos está compartiendo la matriz que ha preparado durante este 2020 ha surgido como un resultado de su trabajo acumulado a lo largo de los años como propuesta innovadora de lo que sería la educación del futuro en Centroamérica, en Latinoamérica y en el Caribe. Moisés, quisiera comentarte un poco tal vez a raíz de lo que has dicho. Hace unos días atrás veíamos una entrevista de precisamente don Rodrigo Arias Camacho, el director de la Universidad de la Distancia que le hacían en 7 días al radio. Y don Rodrigo decía que se ha roto como un mito. que los estudiantes o que las nuevas generaciones venían como con el chip de la tecnología incorporado. Y señalaba que sí, pero para otro tipo de cosas. Para, por ejemplo, los videojuegos. Entonces, para los videojuegos, los muchachos de hoy en día tienen ese chip de la tecnología y de pensar innovadoramente ya como instalado. Pero para el autoaprendizaje, por ejemplo, ahí teníamos como un parón, ahí teníamos como una excepción. Y precisamente lo que estás proponiendo en toda esta primera parte de la matriz involucra un autoaprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos para que esas nuevas generaciones también, además de todas esas tecnologías que utilizan para la diversión, para la recreación, también puedan aplicarlas para la educación que se nos avecina? Bueno, Rolfo, esa es una pregunta muy, muy interesante. Porque al inicio decíamos, ¿verdad?, que el sistema educativo son tres cosas. Está la parte curricular, que son los contenidos, programas, está la parte estructural, organizacional y está la parte tecnológica. Nosotros no podemos pretender como sistema educativo de utilizar las nuevas tecnologías, digámoslo así, ¿verdad?, todos esos aparatos tecnológicos, dispositivos. Si no estamos haciendo una conexión con nuevos contenidos, o sea, necesitamos unir eso. Prácticamente sería un tema de uso que le estamos dando a eso. Porque, por ejemplo, si yo tengo una pantalla interactiva en mi aula y lo que yo hago en esa pantalla interactiva lo hago en una pizarra de tiza, es lo mismo que el estudiante nada más vaya a copiar, a leer y a ver. O sea, no estoy haciendo nada de innovación en ese proceso. Pero necesitamos redireccionar al estudiante con esas nuevas tecnologías y hacer que eso se una. Pero para eso necesitamos hacer un cambio de contenidos. No podemos estar revolviendo las cosas añejas con las cosas nuevas. Porque yo creo que ahí es el problema. El problema es el uso que le estamos dando. Y yo no culpo a los docentes, no culpo a los educadores. Porque aquí hay un tema también de formación, aquí hay un tema de capacitación, que hay un tema de proveer las herramientas adecuadas para que eso ocurra. Para que, digamos, convirtamos ese escenario de aprendizaje en un escenario en armonía, como dice Gandhi, de que lo que pensemos como seres pensantes digamos y hagamos esté en armonía. Eso mismo ocurre en el sistema educativo. No podemos pretender tener tecnología, la última tecnología que exista, lo más avanzado, si estamos utilizando contenidos añejados que ya dejaron de ser. Entonces, este tema de reinventarse ante el COVID-19, que lo que ha hecho es acelerar estas cosas. O sea, ya era una necesidad redireccionar la educación a términos virtuales. Hace 10 años, como les dije al inicio, se está haciendo ese llamado de que la educación necesita también volverse virtual y no solamente a nivel de escuelas y colegios, a nivel de universidades. Yo pregunto cuál universidad estaba preparada para este cambio tan de golpe, ¿verdad? Ni siquiera las mismas privadas tuvieron que correr a buscar plataformas para darle continuidad a la educación. Entonces, vamos a seguir con estas tendencias de propuesta para lograr hacer las cosas diferentes. Dijimos que iniciamos con esto de educación personalizable, individual, esta autoevaluación del autoaprendizaje, la educación colaborativa que es súper importante. Tener en cuenta de que la inteligencia artificial no es que me va a dejar sin trabajo como educador. No, 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 es una herramienta poderosa, ¿verdad? Que el siglo XXI, que las nuevas tecnologías me están brindando para que yo potencialice ese proceso. Entonces, yo soy parte de todo lo formativo de eso, como facilitador de ese aprendizaje. Lograr que nuestros estudiantes vayan a pensar fuera de lo convencional, se vuelvan expertos en resolver conflictos, ¿verdad? y sobre todo que asuman retos. Mira, ahora hay programas donde el estudiante aprende con base a retos y eso es maravilloso porque lo disfruta. Entramos a una tendencia bastante fuerte, ¿verdad? Que de repente hoy van a decir de que de que Moisés Segura no está muy bien de la cabeza, pero hace 40 años cuando nos decían, por ejemplo, de un dispositivo tecnológico como este que tenemos en la mano, donde podemos vernos, escucharnos, enviar videos y todo. Hace 40 años pensábamos de que eso era imposible de poder entender, de poder aceptar. Yo me acuerdo que se hablaba de un cajoncito que lograba calentar la comida en un minuto y decíamos que eso era imposible hace 40 años. Y ha sido un montón de cosas, ¿verdad? Que hoy por hoy estamos disfrutando, estamos viviendo. Hace muchos años, por ejemplo, muchas fábricas se rehusaron para esos cambios tan detonantes que hubieron y dejaron de ser porque pensaron de que eso no nos iba a alcanzar. Y entonces la tendencia número 6 se llama Internet de la Mente. Mire, esto es algo increíble, algo increíble. Se cree, ¿verdad? Según los científicos, según los especialistas en estas áreas, de que para entre el 2040 y el 2050, pero es que al 2040 estamos a 20 años, ¿verdad? O sea, eso está ahí tocando la puerta. Entonces, ya hoy por hoy están trabajando fuertemente en esta tendencia donde ellos se pretende, la ciencia pretende, ¿verdad? Trabajar con la nanotecnología, que eso se ve ahora en las películas, se ve por todo lado. Pero los nanobots es una realidad. O sea, lograr para que la gente que nos está viendo, a que nos honran, cuando están conectados con nosotros. Eso es un tema muy simple, es lograr volver a un computador tan pequeño, o sea, almacenarlo de una manera tan pequeño, que para esa fecha del 2040 a 2050, ese nanobots que es un computador bien reducido, la ciencia pretende almacenarlo en los glóbulos rojos. Entonces, el Internet de la Mente es un reto bastante desafiante, ¿verdad? Y futurista, competitivo, donde vuelve el Internet una herramienta poderosa, pero globalmente, y entonces ya no vamos a necesitar dispositivos como este, o como la computadora que usamos hoy por hoy. Entonces, imagínense, qué increíble pensar que entre 20, 30 años, este tipo de tecnologías la vamos a tener. Y la gente dice, ¿pero cómo? Entiende de la Mente, bueno, que usted no va a ocupar un dispositivo tecnológico para conectarse a Internet, sino que lo va a poder hacer con su mente. Y aunque hoy por hoy esto parezca imposible, sí va a pasar, entonces necesitamos educar para esos cambios. Ahora, aquí hay algo importante. Hoy por hoy, dentro de 5, 10 años, el 40% de los trabajos se dice que van a desaparecer y el restante tiene que reinventarse, tiene que volver a redireccionar su accionar para poder acomodarse a estos cambios. De hecho, ya muchas profesiones lo han sufrido y lo están viviendo. Entonces, hoy por hoy, la educación, los sistemas educativos tienen que tener la capacidad de poder educar para esos cambios. O sea, no podemos estar jugando a la escuelita del siglo XIX, del siglo XVIII. Necesitamos darle las herramientas necesarias para cuando esos cambios lleguen, nuestras nuevas generaciones logren no solamente ir y hacer fila por un empleo, sino que logren crear su propio empleo. Entonces, es un tema de crear o morir, como dice Andrés Oppenheimer en uno de sus libros más famosos. Después pasamos con, bueno, la otra tendencia tiene que ver con realidad virtual, ¿verdad? Que, bueno, la ciencia ha avanzado de una manera increíble. Tenemos ahora 7D, una tecnología en hologramas impresionante donde el estudiante logra vivir una experiencia sobrenatural, diría yo, interactuando con toda esa tecnología en ese proceso de aprendizaje. Entonces, la realidad virtual interactiva es una de las tendencias más fuertes en esta propuesta también, porque prácticamente ya es una realidad. Por ejemplo, hoy por hoy la tecnología se utiliza en zoológicos donde ya no hay animales, sino que utilizan tecnología 7D y la gente va y disfruta del zoológico, nada más que los animales son virtuales y parecieran de verdad. Y ahí estamos evitando tener a los animales en cautiverio que, por cierto, les hemos hecho mucho daño al tenerlos así. Entonces, esta nueva tecnología, esta realidad virtual nos hace un llamado. Imagínense que si esto nos cayera de golpe como nos cayó el COVID-19, ¿qué haríamos con este tipo de herramienta si de repente el educador se siente desarmado? Entonces, necesitamos brindar ese tipo de formación porque precisamente, Rodolfo, aquí es un tema de calidad, es un tema de equidad y de pertinencia. O sea, si nosotros logramos cumplir con estas tres características, porque la educación del futuro es completamente flexible, ¿verdad? Es una autonomía, una flexibilidad por completo y para lograr eso necesitamos estudiantes que, bueno, que logren autoevaluarse, que logren pensar fuera de lo convencional, que desarrollen todo ese potencial que llevan dentro, despertar eso, estimular el cerebro. No sé si tienes alguna intervención, si no sigo, sigo con las tendencias. Bueno, resulta que esta realidad virtual que es maravilloso, mira, aquí podemos amanecer hablando de realidad virtual interactiva. También hay una tendencia muy importante que tiene que ver con la inteligencia emocional del estudiante. O sea, inteligencia emocional y neuroliderazgo. El siglo XXI nos ha dotado de especialistas impresionantes que han estudiado el cerebro, los comportamientos mentales, ese abordaje interdisciplinario que existe y que conocemos como neurociencia. Ahora, la neurociencia ha dado origen a muchas áreas, neuroeducación, neuroliderazgo, neurodidáctica, un montón de áreas de las cuales nos proporcionan las herramientas exquisitas y necesarias para que todo este proceso de abordaje y de aprendizajes sea exitoso. Pero no podemos pretender que todas estas nuevas tecnologías, que todos estos escenarios virtuales sea exitoso si el estudiante tiene una carencia emocional. Entonces, yo sí creo fielmente en que la inteligencia emocional y el neuroliderazgo deben de ser una tendencia muy fuerte en esta propuesta porque necesitamos seres integrales fuertes a nivel emocional, ¿verdad? que no se vayan a quebrar por cualquier cosa, que sepan que el éxito es para todos y es cuestión de construirlo, es cuestión de darle forma, pero a veces a nivel de mente, a nivel de conciencia, a nivel emocional, están dañados, hubieron experiencias, hubieron vivencias que han sacado del camino, ¿verdad? Del camino de crecimiento, del camino de ser productivos y entonces necesitamos trabajar muy fuerte la tendencia de educación, inteligencia emocional, neuroliderazgo. Si logramos crear esa armonía en el estudiante, el estudiante va creciendo con todas esas ganas de colaborar, de ser solidario, de ser más humanos, que mire que irónico, son las características que nos está hoy enseñando directa y indirectamente el COVID-19. En la tendencia nueve, tiene que ver con salud financiera y conciencia ambiental. Nosotros, como costarricenses y como latinos, nos cuesta mucho el tema, por ejemplo, de ahorrar, de administrar finanzas, pero es que es muy lógico, este, Rodolfo y Sebastián y todos los que nos están mirando, es muy lógico porque no nos han enseñado eso. entonces, no hemos tenido una formación en la parte de educación financiera, no hemos tenido una formación en la parte de que es una, que es algo prioritario ahorrar, por ejemplo. Hoy por hoy, mucha gente tuvo de golpe, ¿verdad? Quedarse sin trabajo, su escenario de vida cambió y no tenía ningún ahorro para poder confrontar esta crisis, ¿verdad? A nivel de salud, a nivel económico, a nivel social. Entonces, el sistema educativo tiene la responsabilidad, el compromiso ante todas estas tendencias de ofrecer esa educación en salud financiera desde que se inicia, yo diría que el ciclo preescolar, ¿verdad? Desde que se inicia la educación preescolar se debe de enseñar el tema de salud financiera y conciencia ambiental. ¿Qué dicen los científicos? Bueno, hoy por hoy estamos rompiendo récord, ¿verdad? En los últimos 20 años ese agujero en la capa de ozono se ha reducido gracias a que estamos en casa los que podemos, gracias a que el COVID-19 nos cambió la vida y es más, anuncia el inicio de un mundo nuevo, diría yo, porque nos va a cambiar nuestra existencia. Entonces, la conciencia ambiental es un llamado muy grande. Mire, todo lo que es ecosistema, todo lo que es, por ejemplo, el no al maltrato animal, todo eso se debe de enseñar, eso se debe de enseñar y se debe de aprender precisamente en el sistema educativo debe de ofrecerlo desde un inicio. Y por último tenemos un tema de habilidades, habilidades blandas, habilidades sólidas o competencias, ¿verdad? Es un tema muy importante. Hace como tres días las ocho marcas más importantes a nivel empresarial anunciaron cuáles son sus pilares estratégicos en cuanto al nuevo currículum que van a pedir. Y eso es un tema importante, porque precisamente el currículum que nosotros vamos a generar es producido por todo ese proceso, ¿verdad? que la persona ha desarrollado, ha construido en el sistema educativo, porque el currículum cambió. O sea, sí es importante los títulos, o sea, es parte del requisito, pero ya emerge una necesidad muy evidente de habilidades, de competencias, de logros. Entonces, ese formato es completamente nuevo ante las necesidades de las empresas. Ahora, si las empresas anuncian cuáles son los pilares estructurales, los pilares prioritarios para ese nuevo currículum que ellos demandan, ¿verdad? Que, por ejemplo, si llega con su currículum y usted puede tener tres maestrías, cuatro licenciaturas y todo lo que usted quiera, pero le van a preguntar ¿y cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Qué es lo que usted ha logrado? O sea, enseñen sus logros. Y es ahí donde a veces el estudiante se queda sin palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez hemos cometido el error de vender la idea de que por tener un título ya está listo para salir al escenario. Entonces, esta propuesta nos hace un llamado a que definitivamente hay que hacer las cosas diferentes. Hay que volvernos a nosotros mismos y decir, mira, la calidad, la pertinencia, esa equidad inicia por mi persona porque yo soy el que lo ofrezco, yo soy el que lo voy a producir, voy a vender esa idea, voy a improntar a las nuevas generaciones, pero es un tema también de formación. El sistema educativo tiene la responsabilidad muy grande de dar esa formación a los educadores, a los docentes para que logremos esos resultados esperados, ¿verdad? en esta columna de realidades, en esta columna de tendencias. No sé si tienes alguna pregunta, Rod. Bueno, gracias. Seguimos aquí en el programa El Mundo que Soñamos desde Onda UNED, una iniciativa que ha llevado a cabo a los compañeros de esta instancia universitaria y que nos ha a lo largo de este tiempo, a lo largo de los días como transcurre la emergencia del COVID, nos ha ayudado a tener una perspectiva diferente de muchísimos temas. Hoy estamos con el doctor Moisés Segura para los que se incorporaron posterior a la transmisión en la innovación educativa y administración de la educación. Y, bueno, doctor, nos quedan unos cinco minutos para cerrar el programa, así que quizás pudiéramos tal vez verla, comentar un poco la última parte de la matriz y un mensaje final. Específicamente me encantaría que pudiéramos hablar sobre en ese mundo futuro que espera el nuevo perfil del educador, el nuevo perfil del educador y tal vez un poco acerca de las nuevas profesiones que se espera que existan y que ya vamos a ver un poco con las tendencias. Lo ha comentado para que podamos ir dando un mensaje final a todas las personas que nos sintonizan, que muy amablemente han tomado su tiempo hoy y que agradecemos mucho. Claro que sí, Rodolfo y Sebastián. mire, este tema usted lo puede encontrar en la web, ¿verdad? De hecho, está hasta en las redes sociales. Es cuestión de indagar, es cuestión de buscar. Bueno, vamos a brincar en la parte de principios que activó el COVID en cuanto a todo este proceso, pero el mundo futuro, porque ya el tiempo se nos fue. El mundo futuro nos dice que el perfil del educador va a cambiar. O sea, vamos a disfrutar de un nuevo perfil del educador y eso no significa que solamente va a ser para las nuevas generaciones, es cuestión de adecuarnos, es cuestión de recibir ese tipo de formación y de entender que el mundo cambió. Entonces, ese nuevo perfil del educador prácticamente debe cumplir estas tres fases. Un perfil completamente competitivo, un perfil donde el educador va a estar actualizando siempre. es un perfil donde el profesional va a indagar todos los días. Es un perfil donde al ser competitivo va a ser también muy desafiante en su proceso de aprendizaje, en su proceso de mejora, en su proceso de crecimiento, de desarrollo como profesional. Y por último, el perfil del educador va a ser muy llamante a los cambios del futuro. Eso es definitivo. O sea, no podemos decir que no nos apasiona el futuro viviendo el presente que tenemos. ¿Verdad? Entonces, ese nuevo perfil hace un llamado a que estamos a tiempo, este, Rodolfo, Sebastián y todo lo que nos están viendo, estamos a tiempo a generar cambios significativos para que todo esto podamos darle forma, podamos, podamos accionarlo, podamos insertarlo, podamos hacer las cosas diferentes. El modelo curricular virtual va a ser una realidad. Hoy por hoy, se dice que durante los próximos 20 años, la educación va a pasar a un 50% y a un 50%. O sea, un 50% virtual y un 50% presencial. Eso es lo que se propone. Pero vamos a llegar a un momento dado donde, donde sí va a emerger un nuevo modelo curricular virtual. Y no significa que es que los educadores se van a quedar sin trabajo. No, no, para nada. Es que vamos a hacer las cosas diferentes. Y por último, este, vamos a vivir, van a surgir nuevas profesiones. Contestando su pregunta, Rodolfo, hoy por hoy no se tiene con certeza cuáles serían esas nuevas profesiones tan específicas, ¿verdad? Porque eso va sujeto a los cambios tecnológicos. Eso va sujeto a las nuevas tecnologías. Pero ellas son una realidad. Hay profesiones que han tenido que cambiar su rol, ¿verdad? Que unir diferentes fases. Por ejemplo, la fase de la conciencia ambiental. Los arquitectos de hoy por hoy son profesionales increíbles que hoy por hoy crean diseños donde hacen una conexión con esa conciencia ambiental y también con la parte de salud financiera. Hacen proyectos maravillosos. Han tenido que cambiar sus propuestas y la gente queda maravillada donde pueden utilizar los recursos naturales para generar ahorros en el proceso. Entonces, yo diría que el mundo futuro es un mundo maravilloso. Yo doy el mensaje, quiero compartir el mensaje a todo educador y a fines de que viva con ilusión, viva con esperanza, sea determinante, ¿verdad? Sea valiente, esforzado y sigamos adelante, avanzando, porque lo que nos espera son cosas buenas. Es cuestión de tener carácter. Miren, hablamos de un tema de habilidades, de un tema de competencia. Sí, eso nos lleva a la cima, pero en esa cima nos mantenemos con carácter y yo creo que eso es una de las cosas que debe ser determinante en nosotros como profesionales. Ha sido un honor compartir con ustedes. Muchas gracias. De verdad que muy contento de poder expresar esas palabras. Bueno, muchas gracias al doctor Moisés Segura Piedra, especialista en educación, en educación educativa. Al doctor lo puede encontrar en diferentes redes sociales, lo puede encontrar en LinkedIn, por ejemplo, como el doctor Moisés Segura Piedra, ahí está parte de toda su propuesta. Doctor, ahí en el Facebook Live hay un par de preguntas muy interesantes, quizás posteriormente las pueda analizar. Robert Brennan nos ha dejado por ahí una pregunta muy importante, pero se nos gana el tiempo y bueno, tenemos que despedir el programa, así que agradecemos la sintonía de todas las personas y le devuelvo el pase a Sebastián hasta San José para que nos despedamos en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias a vos que has sintonizado este espacio de Onda Unida del mundo que soñamos. Hoy, pues, viajando al Caribe costarricense, a Siquirres, de verdad fue un gusto, Rodolfo, muchísimas gracias, y continuamos en este espacio del mundo que soñamos recorriendo las visiones de diferentes regiones del país y qué bueno es escuchar esta vanguardia de pensamiento en el Caribe costarricense, de verdad, un gusto, muchísimas gracias, Rodolfo, y muchísimas gracias al doctor Moisés y pues mañana estaremos haciendo un enlace hasta San Carlos, así que mañana tendremos más pensamiento desde las diferentes regiones del país, hablando del tema de energías limpias, energías alternativas, algo en lo que la zona norte también ha sido vanguardia durante muchos años, y continuamos en esta semana final del mundo que soñamos con más voces desde todo el país, así que muchísimas gracias, y te invitamos a seguir en nuestra sintonía también de lunes a viernes a las nueve de la noche tenemos el programa de Bondownet en radio a través de Costa Rica Radio 101.5 FM y a las nueve de la noche también nos puedes sintonizar en 13.3 y en el canal Asamblea TV y finalmente siempre estamos a través de Bondownet.com Chao, pura vida. Para todo el globo terráqueo Un mundo Una sola señal Bondownet.com Verdaderamente acortando distancias